Tómete mis ojos, para mirar adentro, para escapar mis labios, mi boca en silencio. Bébete mi alma, bébete mi pecho. Niña fuerte mía, que yo te mantengo. Niña fuerte mía, que yo te mantengo. La tierra está negra, mil colores negros, vacía está mi gata, vacío está mi cuerpo. La tierra está negra, mil colores negros, vacía está mi gata, vacío está mi cuerpo. Bébete mi alma, bébete mi pecho. Niña fuerte mía, que yo te mantengo. La tierra está negra, mil colores negros, vacía está mi gata, vacío está mi cuerpo. Niña fuerte mía, que yo te mantengo. Niña muerte descansa, en los brazos quietos Pónganse en mi ojo, para mirar adentro Acá van mis labios, vivo acá en silencio Bébete mi alma, bébete mi pecho Niña muerte mía, que yo te mantengo Niña muerte mía, que yo te mantengo No viento la tierra, esto negra, mi dolor es negro Bacía está mi caja, vacío está mi cuerpo La tierra está negra, mi dolor es negro Bacía está mi caja, vacía está mi cuerpo Bébete mi alma, bébete mi pecho Niña muerte mía, que yo te mantengo Bébete mi alma, bébete mi alma, que yo te mantengo Bébete mi alma, que yo te mantengo